San Juan de Río Seco, Cundinamarca, realiza sus ferias y fiestas en su versión número 45, del 29 de junio al 4 de julio. Presentación de Yonales Castaño, Los Cantores de Chipuco, Embajadores Vallenatos y David Quiroga. Vermenas populares con las mejores orquestas de Bogotá Divas, la Orquesta Femenina de Moda, con su más reciente éxito El Mejor de Todos y Tatsi Orquesta. Invitan Administración Municipal, Trabajo con Honestidad y Vocación de Servicio, San Juan de Río Seco los espera. Gracias por ver el video.